¡Suscríbete al canal! En la derrota 3 a 1 contra el Arsenal en nuestro segundo partido del grupo HD de la Champions League, pero luego nos mantuvimos y conseguimos pasar a la siguiente ronda luego de un empate de locales contra el Copenhague, que la verdad nos estaba dejando en la última posición del grupo, pero fuimos a Dinamarca y ganamos 2 a 1. Logramos ganarle al Arsenal de local, atención, que fue un resultado más que importante para poder mantenernos con chances. Luego sí a Young Boys en el minuto 46, el gol de Gonzalo Ramos nos mandó directamente a la siguiente fase. En ese partido el Copenhague también estaba perdiendo, así que nosotros con el empate ya estábamos clasificados. La realidad es que estuvimos cerquita, incluso de quedarnos con la primera posición, el Arsenal se quedó con la misma, perdió dos partidos, perdió con nosotros y contra el Copenhague, ambos partidos de visitante, así que es algo a tener en cuenta para esta fase. Entonces tenemos los cruces de octavos de final que se los voy a mostrar ahora, Real Madrid contra Napoli, Liverpool contra Roma, Manchester United contra Banfica, Bayern Munich contra Inter, Feyenoord, Arsenal, Barcelona, PSG, Milan, Chelsea y el Salzburgo contra el Manchester City. Así rápido se me ocurre que el Ajax puede llegar a faltar, pero bueno puede ser porque no haya salido campeón. En la liga las cosas vienen bastante bien también, luego de un arranque un poco a los tumbos metimos una muy buena racha de resultados en el mes de noviembre que nos permitió acercarnos un poquito más a la primera posición. En el mes de diciembre tuvimos una sola derrota que fue contra el Estoril Praia, el gol de Jean Hurtado y Francisco Geraldes no nos permitieron mantener nuestra buena racha. Ahora arrancamos el mes de enero con una importantísima victoria contra el Porto que nos permitió acercarnos mucho más a ellos que están en la primera posición. Y luego seguimos con una muy buena ronda de resultados, ganando de la Morenense al Santa Clara. Ganamos en la sexta ronda de la Copa de Portugal y nos aseguramos como vemos acá el lugar en la final. Copa que ya tenemos en nuestra vitrina porque como vemos acá en el minuto 88 del partido de manera agónica, el Benfica le ganó al Sporting Braga y ya tenemos el único torneo que nos faltaba del ámbito local de Portugal. Así que ya tenemos doblete esta temporada porque ganamos la Supercopa al principio de la misma, ganamos la Copa de la Liga y bueno veremos qué es lo que podemos hacer con el resto de las competiciones. ¿Qué se viene? Le ganamos después al Cazapía, perdimos con el Sporting, un partido complicado. El Sporting siempre nos complica, nos es más difícil ganarle al Sporting que al Porto. Una muy buena goleada contra el Pacos de Ferreira y luego una cómoda victoria con suplentes contra Gil Vicente. Y tenemos ahora lo que va a ser el partido de ida y luego jugaremos también el partido de vuelta. Vamos a intentar meter los dos partidos en el mismo capítulo, así que seguramente el resumen de los mismos sea un poco más corto para poder meterlos ambos. Con estos resultados estamos en la segunda posición a 7 puntos del Porto con un partido menos. Pero nada, tranqui porque la realidad es que no estamos priorizando la Liga. Estamos intentando ganar la mayor cantidad de partidos que podemos pero si tenemos que alternar lo hacemos sin ningún tipo de problema. En cuanto a la plantilla tenemos algunos jugadores que han firmado contrato nuevo. Entre ellos están Gonzalo Ramos firmó hasta el 2028 igual que Florentino Luis, ambos jugadores jóvenes y que creo que tienen un gran futuro para el club. Nosotros como esta va a ser la última temporada en el Benfica no estamos llevando a cabo ningún tipo de negociaciones. No estamos comprando jugadores porque el plantel estadio hubiésemos comprado jugadores si en el mercado de enero se nos iba algún jugador. La realidad es que no tuvimos bajas significativas del primer equipo. Sí, algunos jugadores que se fueron seguidos en busca de minutos pero nada relevante. Al finalizar esta temporada nosotros nos vamos a ir del Benfica. No me parecía tampoco ponerme a negocio de contratos. Delegué las instrucciones el primero de enero para que el director deportivo o quien se quiera hacer cargo se encargue de eso. Y nosotros nos estamos encargando de dirigir los partidos, ganar lo más que se pueda y ver dónde terminamos la temporada que viene. Así que nos vemos cuando esté la hoja con las formaciones que vamos a enfrentar un Manchester United durísimo. Así que nos vemos ahora. Tenemos ahí la hoja del partido. El Benfica de Nogueira que va con Livakovic, Bellerin, Gustavo Gómez, Antonio Silva y Joaquín Piquerés. La línea de cuatro. Florentino Luis, Freddy Counsens, Ricardo Horta, David Pereira de la Costa, Andrea Yedderu y Gonzalo Ramos. Nuestro nueve. Nuestro delantero centro. Esperemos que pueda tener una buena actuación, una buena jornada y que nos dé alegría. El Manchester United de Tenja queda con De Gea, Dalot, Baran, Foyt, Ethan Ler, Casemiro, Lisandro Martínez, Anthony, Bruno Fernández, Marcus Rashford y Calvert-Lewin. En la delantera vemos que le queda gente en el mediocampo como Sergio Busquets que quedó sin contrato en el Barcelona y parece que se fue a jugar a la Premier. Increíble. El resto de los jugadores me parece que son casi todos jugadores del United o que no conozco. Por lo menos vamos a ir al vestuario. Metimos algunos cambios en cuanto a la táctica desde la última vez que nos vimos. Volvimos a jugar el tema de tirar centros rápidos y de doblar por las bandas. La verdad es que nos está dando bastante resultado. Y lo que hicimos también es bajar un poquito la mentalidad. Ahora me estoy quedando sordo porque suena el himno de la Champions más 4-2-3-1 del Benfica como vemos ahí. Tenemos el 4-2-3-1 también del Manchester United. La previa con la musiquita de la Champions que entiendo que no tuve claim de copyright así que la vamos a dejar. Arranca el partido nomás entre el Benfica y el Manchester United. Ida de los octavos de final de la Champions League. Vamos a ver si podemos meter un buen partido, un buen resultado en casa que nos permite ilusionarnos con viajar a Old Trafford y meter el batacazo. Eliminar a uno de los candidatos. Vamos a ver qué podemos hacer acá. La tiene Rashford. Despeja ahí con Bruno Fernández. El pase atrás para De Gea. El pelotazo que le va a caer a Calvert-Lewin. Pero la pelota y la jugada se desdibuja. Piquerez con el lateral. Juega para Pérez de Acosta. Aunce con el balón. Juega bien para Pérez de Acosta nuevamente. El número 9 que le pega. El remate que pega en un jugador de Manchester United. Y se viene rápidamente la contral. Ahora tiene Calvert-Lewin y lo corta bien Gustavo Gómez, el ex Palmeiras y Lanús. Le fica bien plantado en la mitad de la cancha. Robando pelotas rápidamente. Intentando atacar lo más pronto que se pueda. Antonia atrás para Dalot. Dalot con la pelota para Casemiro. Casemiro que abre para Ler. La que la va a jugar. Va a llegar hasta el fondo. Tira al centro. Y Livakovic que se queda bien con la pelota. Primera aproximación por parte del Manchester United. El pelotazo ahí. Ricardo Horta que no la llega a bajar. Lisandro Martínez que gana bien para Rashford. Calvert-Lewin. Bruno Fernández que se mete al área. Define por encima de Livakovic. Y es el primero para el Manchester United. Una buena jugada por parte del equipo de Ten Hag. Vemos ahí como Ricardo Horta no gana en la altura. Y Lisandro Martínez que mide unos 70 y pico. Pero que sabe cabecear. Y si no pregúntenle a Jimmy Carradier. Que se encargó de bastardearlo. Con su llegada a la Premier League. Es un problema esto. Porque ya perdemos 1-0 en apenas 7 minutos. Vamos a ver si podemos hacer algo al respecto. Piqueres con la pelota. Se la regala Anthony. La tiene otra vez el Manchester United. Pelotazo para Calvert-Lewin. Que Antonio Silva la juega bien con Piqueres. Piqueres para Pérez de Acosta. Juega para Gelderup. El noruego que retrocede con el uruguayo. Buena pelota ahí para Gelderup. Que puede llegar hasta el fondo. Va a tirar al centro. Llega hasta el fondo. Pasa atrás para Piqueres. El centro para Gonzalo Ramos. Y Foyt que la manda al córner. Se salva ahí el Manchester United. Va a venir el envío de Pérez de Acosta. A ver si podemos hacer algo. El centro al primer palo. La peina a Calvert-Lewin. Le cae a Pérez de Acosta nuevamente. Luego del pase de Aunces. El mediocampista central que la pierde ahí. En la mitad de la cancha. Hay un jugador lesionado. Que parece Bruno Fernández. Que está siendo atendido. Ahí al costado de la cancha. Marcus Rashford. La pelota para Calvert-Lewin. Que le puede pegar. Y se va por encima. Del travesaño. Se salva el Benfica. Del segundo. Minuto 20. Tiene un lateral el Manchester United. Casemiro que retrocede con Varane. La tiene Lissandro Martínez. La tiene Foyt. Juega para Rashford. Rashford que lo va a intentar filtrar para alguno de sus compañeros. Bien para el Earth. La juega. Pero el remate es flojito. Y queda en la mano de Levakovich. A ver. Si con un pelotazo. Pero los pelotazos estos. A nadie. No me están sirviendo. Levakovich. Porque no estás encontrando. A un jugador. Propio. Así que vamos a cambiar esto. Vamos a ponerle que. Fue en corto. Vamos a ponerlo ahí. Confirmamos. Vamos a ir jugando. A ver que podemos hacer. Cambiamos ahí de instrucción. Esperemos que subja efecto. Buena pelota ahí para Calvert-Luden. Que puede tirar el centro atrás. Bruno Fernández. Nadie lo marca. Llega solo en media punta. Mete el segundo en apenas 20 minutos. Vimos ahí la corrida del delantero inglés. Y Gustavo Gómez que pierde en la altura con Bruno Fernández. Mamita. Tiro libre ahí para el Manchester United. La pelota que pega en la barrera y se va al córner. Otra pelota parada. Para el equipo inglés. Viene Bruno Fernández con el envío. Otor de dos goles ya. Centro. La pelota que se la queda bien Livakovic. Y sale jugando con Antonio Silva. Piqueres Silva. Para Bellerín. Juegue. Bien para Ricardo Horta. La tiene el ex Sporting Braga. Pero. Se corta ahí la jugada. No nos muestra en el avance. Claramente no fue significativo. A ver ahora con el tiro libre. Bellerín que juega con Gustavo Gómez. Aunces con la pelota. La filtra bien para Yelderup. El noruego que llega al fondo. Tira el pase atrás para Piqueres. Que tira al centro. Gonzalo Ramos que se la baja Aunces. Pero el remate del mediocampista también se va desviado. Ni siquiera entre los tres palos. Pereira da Costa. Juega para Antonio. La tiene Silva. Juega para Aunces. Piqueres. Está abierto. En este lado. Yelderup. Gonzalo Ramos que pivotea con Ricardo Horta. El pase para Yelderup. La logran bajar. Pereira da Costa que no la logra agarrar. Yelderup que pierde ahí con Ler. Pero la recupera bien Aunces. Está bien plantado. El Benfica por lo menos. Recuperando rápidamente la pelota. Gustavo Gómez para Florentino Luis. La filtra bien para Yelderup. El noruego que le pega. Era el pase al medio para Gonzalo Ramos que entraba solo. Y qué chances aprovechamos. Tiro libre ahí nuevamente para el Manchester United. Bruno Fernández que le va a pegar al arco. Le pega al arco. Y Livakovich que se queda con esa pelota. Y Livakovich que le pega alto. Poit que la baja bien. Rafael Varane. Casemiro. Lissandro Martínez con la pelota. Rashford que pivotea. El pase filtrado para Bruno Fernández que le pega. Pero el remate por suerte se va desviado. Termina el primer tiempo. Manchester United que es bastante superior. Vamos a decirle a nuestro jugador que esperamos un poquito más. Y vamos a hacer este cambio. Porque Neres venía de una lesión. No lo queríamos quemar demasiado. Pero la realidad es que no nos está funcionando el tema. Lo que vamos a hacer también. jugar un poco más directo. Y vamos a adelantar un poquito la línea. Sobre todo para ir a buscar el partido. Comenzamos el segundo tiempo entonces. Se fue Bruno Fernández. Y entró el muerto en vida. Christian Eriksen. La tiene Dalot. Juega para Rashford. Vamos a ver que podemos hacer. La roba bien ahí Neres. Pero. Sale jugando con una buena apertura de cancha. El Manchester United. Marcus Rashford se la roba bien. Bellerín. A ver ahora si podemos lastimar. Buena pelota ahí para Sheldrup. Tira al centro. Le pega. Y de Gea que corta bien ese intento de centro. O remate. Hay que ser un poquito más incisivos ahí. En los ataques. Hay que terminarlos. Pero de mejor manera. Porque la realidad es que no nos está funcionando. No lo voy a sacar a piqueres. Avanza el reloj. No pasa nada. Minuto 72. Y vamos a hacer más cambios. Porque se nos van a morir los muchachos. Le vamos a poner a Vitinia. Vamos a hacer así. Lo voy a sacar a Sheldrup. Y lo vamos a poner a. Vitor Roque. Y Rodri va a entrar por Ricardo Horta. Que se me va a cansar. Y nos guardamos un cambio por las dudas. No vaya a ser que ocurra algo en estos últimos 25 minutos. Que luego lamentemos. La pelota para Sheldrup que no llega. Piqueres que juega bien con Orses. La tiene el noruego. La pierde ahí. Creo que era con Rashford. No, Rashford estaba ahí. Nerez que la puede filtrar para Gonzalo Ramos. Pero el pase es malo. Poit que sale jugando. Talot con la pelota. Presionan los jugadores del Benfica. Pero ni la están oliendo la pelota. La roba bien ahí. Ricardo Horta. Juega bien para Sheldrup. El noruego que se puede meter. Le pega al arco. Pero hermano. Ha pasado una vez la pelota. Una vez pasasela a un compañero. Últimos 10. Vamos a meter los últimos cambios. Esto claramente no nos funcionó. Así que vamos a hacer así. Vamos a subir la mentalidad también. Para ver si por lo menos podemos meter el descuento que nos deje con algún tipo de chance para ir a Old Trafford. Si no. El 2 a 0 va a ser complicado de remontar. Va a venir el envío por parte de Ericsson. El danesco en el centro. Calverdún que la cabecea. Pero. No pasa nada. Vamos a hacer el último cambio. Los últimos 5. Lo vamos a sacar a Gonzalo Ramos. Y lo vamos a poner a... Hice un cambio cualquiera, boludo. Lo vamos a poner a Ramos. Por Marcos Leonardo. Perdón. Lo vamos a poner a Marcos Leonardo por Gonzalo Ramos. A ver si podemos hacer algo en los últimos minutos. La pelota que le cae a Aunces. Y acá podemos tener el descuento. Son 3 contra los muchachos. Hay que hacerla bien. Gonzalo Ramos. Para Neres. Neres que le pega. Pero mirá el remate. El piritito que... El abrir a Aunces. La abría para Neres. Y Neres tiraba el centro. Al revés la hizo el mediocampista. Gustavo Gómez que la cabecea y se la regala a Rashford. Se molestan entre nuestros centrales. La tiene Anthony que le pega. Y Livakovic que responde bien mandando la pelota al córner. Ya salió Gonzalo Ramos de la cancha. Viene Eriksen con el envío. Últimos minutos de partido. Va a ser victoria para el Manchester United. Tenemos un córner. A ver en la última. Neres va a tirar esa pelota al centro del área. Buen centro. La despejan. Le queda de Vitinha. Y el árbitro que lo termina. 2 a 0 victoria para el Manchester United. Que tiene una ventaja considerable para el partido de vuelta. Y lo vemos rápidamente en el partido de vuelta. Así le quedamos la llave. Y vemos cómo seguimos. Muy bien. Ya tenemos entonces la hoja de partido. Metimos la transición. Rapidito. Que tenemos que jugar el partido de vuelta contra el Manchester United. Que repite 11. No. No repite 11. Porque está Rabiot en cancha. También Christian Eriksen. Nosotros tampoco repetimos 11. Va a jugar Mateusinho. En lugar de Bellerín. Porque bueno. Se ha recuperado de su lesión. David Neres desde el arranque. Y Ricardo Horta. Que va a jugar por la media punta izquierda. En vez de por la derecha. Recordemos que perdimos. Bueno. El partido de ida recién. Hace tan solo unos minutos para ustedes. Hace unas horitas para mí. Vamos a meterle instrucciones al rival. Que no lo hicimos en el partido pasado. Y vamos a ver qué es lo que podemos hacer. Si juega Bruno Fernández. Me mintió la hoja de partido. Flashé yo me parece. Vamos a ir hasta el fondo. Les pongo. Si juega Bruno Fernández. Flashé yo. Ponemos ahí a todos. Usar la pierna mala. Vestuario. A otra cosa. Mariposa. Vamos al túnel. No vamos a responder las preguntas. Suena el himno de la Champions. Manchester United contra Benfica. Partido de vuelta. De los octavos de final de la Champions League. Manchester United que ganó el partido de ida. En tierras portuguesas. 2 a 0. Vamos a ver qué es lo que podemos hacer nosotros. Vamos a ver si nos podemos meter. En los cuartos de final. La realidad es que nos tocó un rival durísimo. Y vamos a ver qué es lo que podemos hacer. Eso es todo. Arranca el partido nomás. Sigue sonando el himno. Por alguna razón. Que no estaría entendiendo. La tiene Neres por la banda derecha. Va a jugar atrás para Florentino. Juega para Aunces. Buena pelota para Ricardo Orte. Intenta filtrar. Pero la pelota ya es de Varane. Y el Benfica que se metió con todo a jugar el partido de hoy. Hay que salir a ganar. Porque tenemos que remontar un resultado. David Neres que la puede filtrar ahí. Juega bien para Florentino Luis. La pelota para Ramos. El cabezazo que no logra conectar. Ni ir con la suficiente fuerza al arco de De Gea. Pero nosotros estamos mejor. Por ahora parece. Gustavo Gómez ahí con la pelota. Mata Eusinio que juega con el Paraguayo. Buena pelota ahí para Antonio Silva. Abre bien para Piquerez. Piquerez que va a desbordar. Y puede jugar bien para Ricardo Orta. El control es malo. La recupera ahí. Y Ricardo Orta puede jugar para Aguchalo Ramos. Y el remate que tapa bien De Gea. Tuvo el primero el Benfica en los primeros cinco minutos. Va a venir el centro de David Neres. El envío al segundo palo pasado. No le queda a nadie. Pero el rebote le cae a Ricardo Orta. Que juega bien para Antonio Silva. Antonio Silva que intenta jugar de nuevo para Ricardo Orta. Pero la pelota es del Manchester United. Clarísima la chance que desperdició el Benfica. Ahí Gonzalo Ramos. Hay que estar un poquito más fino hermano. Hay que herrerle al arquero. Para poder ponerlos en ventaja. Buena corrida Ricardo Orta para recuperar la pelota. Sale jugando del fondo. El Benfica ahí la pierde Anthony. Que le pega desde ahí. Y la pelota que pega en la red. Ponen la parte de arriba. Cesar del Benfica. Se me lengua la traba. Bruno Fernández que la pierde con Florentino Luis. David Neres con la pelota. Que no logra conectar con nuestro jugador. Ricardo Pérez de Acosta. La tiene Lisandro Martínez. Jugando esta vez como central. No lo está haciendo en el medio campo. Como lo hizo en el partido de ida. Anthony que juega bien para Ler. Ler que llega al fondo. Le pega el arco. El remate bloqueado por Piquérez. Y va a tener un tiro de esquina el Manchester United. Viene Eriksen con el envío. Buena pelota al segundo palo. Pero las manos de Livakovic evitan que la pelota vaya a su arco. Y veremos que es lo que puede hacer ahora el arquero. El pelotazo que no sirve para nada. Livakovic ya lo hablamos esto hermano. La tiene Eriksen. El danés con la pelota. Juga para Bruno Fernández. Bruno Fernández con la pelota. Atrás para Eriksen. Eriksen que se la devuelve a Bruno. Juegan para Foyt que está adelantado en la cancha. El remate del central argentino que se va desviado. Y ahora las jugadas vienen siendo todas del Manchester United. De Florentino Luis que la deja muerta para Eriksen. Y Livakovic que la manda bien al córner. Va a venir el envío del danés. Centro al área chica. Defendemos ahí. Y en la contra no armamos nada. Pelotazo ahí para Ricardo Horta. Ojo que se puede meter acá. Baranque falla en el cierre. Ricardo Horta que le puede pegar. Pero hermano pasa a Sela Gonzalo Ramos que entra por el medio. Otra chance desperdiciada por parte del Benfica. El pelotazo ahí. Tiene que ganar Mateusinho. Juega bien para Gustavo Gómez. La tiene el paraguayo. Se la devuelve a Alex Flamengo si no recuerdo mal. Mateusinho que puede jugar atrás para Gustavo Gómez nuevamente. Gustavo Gómez que se la regala a Calvert-Lewin. Teníamos una buena oportunidad y perdemos la pelota. Lisandro Martínez en salida con Foyt. Foyt que está jugando como cinco. La verdad es que sorpresivo por lo menos. Yo no lo había visto nunca. Buena pelota para Calvert-Lewin. Anda caga. Los jugadores del Benfica me piden offside. Gol concedido. El VAR le da la razón al juez de línea. Vemos ahí como pica perfectamente adelantado. Habilitado, perdón. Y la definición es muy buena. Y en 15 minutos el Manchester United empieza a liquidar la serie. Metemos un par de cambios ahí. Adelantamos la línea. Los ponemos a jugar. Como laterales un poco más adelantados a nuestros jugadores. Pero va a estar complicado esto. Esas dos chances que tuvimos desaprovechadas. Las estamos pagando carísimas. Florentino ahí para Neres. Pereira da Costa. Buena pelota para Ricardo Horta. Centro atrás. Centro atrás, hermano. Dale. Lovacovic con el balón. Pelotazo. Que no es verdad. La rueda viene ahí. Gonzalo Ramos. Juega para Ricardo Horta. Centro atrás para Pereira da Costa. Aunce que le pega y dejea. Que la manda al córner. Buena atajada. Un remate que se metía en el ángulo superior del primer palo. Y el arquero español la logra mandar al córner. De ese mismo envío la tiene Neres. Juega para Pereira da Costa. Ábrela toda para Florentino. Tira el centro, compañero. Tira el centro. Bueno. Rebota en Rabiot. Va a venir el envío. Otro córner para el Benfica. Que hace rato está golpeando la puerta para descontar. El centro no es bueno. Va a venir el tiro libre para el Manchester United. El centro a Eriksen. Al segundo palo. Y Dalot que la cabe si la manda a guardar. Ya está. Líquida la serie el Manchester United. Con un gol de pelota parada. Veamos la repetición. Excelente la repetición que me muestra el director. Y ya está esto. A ver. Piquérez. Pereira da Costa. Piquérez. Atrás para Florentino Luis. La tiene. Y juega para Mateusinho. Mateusinho que se intenta sacar el nombre de encima. Pero no puede. Retrasa para Florentino. Mateusinho atrás para Gustavo Gómez. Gustavo Gómez para Mateusinho. Va a desbordar el lateral. Va a tirar el centro. Neres. Cabezazo desviado. Va bien el tío libre. Ricardo Horta con el centro. Le queda Pereira da Costa. Eriksen. Bruno Fernández. Dalot. Bruno Fernández. Que la pierde. Pereira da Costa. ¿Qué le pega de la pelota? Que pegan el travesaño. Tienen un culo también. Un culo tienen. Vamos a ver qué podemos hacer. Subimos a carrileros. Pero esto ya está liquidado, gente. Cuatro goles no lo vamos a hacer. Pero ni en pedo. Encima, mirá. Entra Zaniolo. Bien, Mateusinho. Saque de banda para el Manchester United. En su prácticamente propia área. El pelotazo es Foyt para Anthony. Se va Marc Anthony. El cantante, como dice el bambino Pons. Atrás para Zaniolo. Y por suerte. Evitamos la goleada. La definición es mala del exjugador de la Roma. Minuto 60. Tiene un córner el Benfica. David Neres con el envío. Gustavo Gómez. Gonzalo Ramos, digo. Y después, el rebote le pega al arquero. Pero la puta madre. Erra el arquero, Ramos. No puede ser. Busquets. Juega para Zaniolo. Zaniolo para Calverluin. El pivoteo del delantero. Se saca los hombres encima. Se la roba a Florentino Luis. La baja Neres para Ramos. Ramos que tiene la pelota. Juega otra vez para Neres. Neres no la pierdas. Juega para Mateusinho. La tiene el ex Flamengo. Creo. Florentino Luis para Gustavo Gómez. Pere de la Costa. Gonzalo Ramos. Neres que se mete al área. Le puede pegar. Neres. Remate al primer palo. Pero no va al arco. Vamos a hacer un par de cambios. Vamos a poner la velerina que juega este lado. El partido de Ricardo Horta. Mamita. Lo van a hacer jugar por el medio. Va a entrar Sheldrup. Y lo vamos a poner a Vitinia. A que juegue como el pivot. Confirmamos los cambios. No hay mucho para hacer. La verdad. No hay mucho para hacer. La verdad. Me dicen que lo saque a Horta. Vamos a hacer así. Unos Marcos Leonardo. Segundo delantero. No. Vamos a ponerlo como delantero avanzado en ataque. Y agarramos. Segundo delantero. Esa. Todo o nada de esto, gente. Ya no. No hay. Irnos. 3 a 0 hoy. Y no irnos. Digo. No hay negocio. La pelota para Calvert-Lubin. Dalot con el balón. Le pega el arco. Casi se clava en el ángulo. Por suerte el remate se fue desviado. Casi los últimos 15 minutos de los 10 reglamentarios. Más lo que pueda llegar a agregar el árbitro del partido. Mateusinho con la pelota. Juega para Gonzalo Ramos. Marcos Leonardo ahí con la pelota. Juega para Gustavo Gómez. Vitinha con el balón. Buena pelota para Marcos Leonardo. La juega para Belerín. Que puede abrir o puede desbordar. Tira del centro. Centro Belerín. Marcos Leonardo. Pega en el travesaño. Ni la del tiro final no va a salir. Increíble. Ahí viene Livakowicz con el saque del arco. La pelota que Belerín evita que se vaya afuera. Juega bien para Sheldrup. El noruego que se mete al área. Puede rematar. El remate es flojito. Tenemos dos tipos dentro del área. Y le pega el arco. Últimos minutos. Va a ser final del partido. Exactamente. Ganó. El Manchester United nomás. Dos a cero la ida. Dos a cero la vuelta. Uno punto setenta. Nuestro XG. Cero nueve. El de ellos. Perdemos a cero. Y nos vamos a cazar. Nada. ¿Qué va a ser? Nos tocó un rival durísimo. Hicimos lo mejor que pudimos. Tendríamos que haber ganado. Porque estuvimos muchísimo mejor. En cuanto a las chances que creamos. Ellos nos ganan con una pelota parada. Y un. Y un pelotazo a espalda de los centrales. Y bueno. Eso es lo único que necesitaron. Para liquidar la serie. Pero bueno. Nada. F. Por el Benfica. Nueve punto seis millones. Y ahora. A ver cómo seguimos. Como saben. Cuando arrancó la partida. Yo ya dije que. Las dos. Y vamos a pasar. Máximo. Dos temporadas. En el mismo equipo. Dos temporadas. De inicio. A final. O sea. Si cambiamos de equipo. En mitad de temporada. Eso no cuenta como una temporada. Pero bueno. ¿Qué va a ser? Veremos. ¿Qué es lo que podemos hacer? Tenemos una. Entre los partidos. Que. Que. Que vieron hoy. Tuvimos tres victorias por. En realidad son dos victorias por liga. Y una en la ida de la semifinal de la Copa de Portugal. Seguramente terminemos jugando a la final. De la Copa de Portugal. Vamos a ver qué es lo que podemos hacer en la liga. Estamos. Estamos a nueve puntos. Con un partido menos del Porto. Vamos a ver qué tanto le podemos llegar a descontar. No creo que lo podamos hacer. Porque bueno. No veo al Porto pinchando. Pero bueno. Seguramente terminemos la temporada. Y el capítulo que viene. O sea. El resumen de la temporada. O sea. Directamente la final de la Copa. Y nada. Veremos ahí. Que. Como sigue la serie. Recuerden que la idea es. Cambiar de liga. Cambiar de equipos. Si nosotros vamos. A. Los clubes que están. Con poca seguridad. En el puesto. Y los entrenadores que están. En la cuerda floja. Está el Brighton. Que está por descender de la Premier League. El Hull City. Que prácticamente va a descender de la Premier League. Y luego hay algunos equipos. Que también están. Inseguros. Como bueno. Está el Atlético de Madrid. Está el Atalanta. Está el Inter. Atención ahí. Que creo que podría ser. Un paso interesante. Está el Mónaco también. Pero bueno. Recordemos que. Nosotros no vamos a jugar. En ninguna liga. En la que no haya dirigido Mourinho. En la vía real. No por ahora. Digo. Seguramente. Busquemos irnos a la Premier League. Al fútbol italiano. O a la Liga Española. Así que. Si llegaron hasta acá gente. Les digo. Les agradezco un montón. Y les pido por favor. Si pueden dejar su like. Comentar. Compartir. Y suscribirse. Que estamos ahí. Ganeando los 800 suscriptores. Y. Metiéndole. De a poquito. Al canal. Para. Para volver a. A meter la actividad. Después de haber recuperado la computadora. Que por suerte. Ya está. Así que. Les mando un abrazo grande. Y nosotros nos vemos. En el próximo capítulo. Cuando esperemos. Estemos jugando. La copa de. La final. De la copa de Portugal. Les mando un abrazo grande. Se me cuidan. Y nos vemos la próxima gente. Chau chau. Chau chau. Chau chau.